Para Tapsandes es primordial que tengas un buen cuidado de tu salud y de los que más quieres. Por eso, esta semana nos gustaría que aprendieras a tomar reacciones preventivas para tu bienestar. Lavado de manos ¿Sabías que para lavarte bien las manos deberías demorar entre 40 a 60 segundos? Una buena higiene de manos puede reducir significativamente la propagación de bacterias y gérmenes. Por ello te recomendamos estos 11 pasos para la técnica del lavado según el Ministerio de Salud de Colombia. Primero, moja tus manos con agua. Segundo, deposita en la palma de tu mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de tus manos. Tercero, fruta las palmas de tus manos entre sí. Cuarto, fruta la palma de tu mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, fruta las palmas de tus manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, fruta el dorso de los dedos de una mano contra la palma de una mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Séptimo, con un movimiento de rotación, fruta tu pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y viceversa. Octavo, fruta la punta de los dedos de tu mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Noveno, enjuaga tus manos con agua. Décimo, seca tus manos con una toalla de un solo uso. Once, utiliza la toalla para cerrar el grito. Otras maneras preventivas son, cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Usa tapabocas cuando tengas gripa para evitar contagiar a los demás, recuerda que debes cambiarlo a diario. Evita el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe. Abrígate y evita los cambios bruscos de temperatura. Abstenerse de ir a estudiar si estás enfermo. Realiza un buen aseo de los distintos espacios donde convives. Promueve una alimentación saludable. Mantén una hidratación constante. Acuide al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar.